¿Se fracasa cuando se termina un matrimonio? Bueno, hoy, atentos porque hoy nos acompaña la doctora Aura Medrando, psicóloga. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida aquí a Primera Hora. Buenos días. Buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a... Martes de chica. Martes de chica y hoy vamos a hablar de algo bastante común, sobre todo porque los índices de divorcio y de fracasos, de ruptura, de uniones estables, cada día pues van en incremento y nuestra sociedad misma también es parte de este problema y lo decimos como problema porque nosotros lo abordamos siempre desde el punto de vista de la salud femenina y cómo esto va a venir a repercutir en el estado de las afectaciones médicas que puede tener una mujer y es importante que hablemos de esto porque simple y sencillamente cuando nosotros tenemos una separación, una ruptura amorosa, como les digo, de una unión estable, ¿verdad? No es solo un noviazgo sino de que estamos hablando de relaciones que se supone que son perdurables, un para siempre, entre comillas, y ya sea que estés casada legalmente, por tu religión, lo que sea, pero ese tipo de unión porque al final viene a ser un duelo, lo que vivimos es un proceso psicológico de adaptación de una pérdida porque al final nosotros como seres humanos lo que hacemos es un tipo de apego y de codependencia emocional dentro de esta relación y lo que hay que entonces analizar es ese duelo que nosotros vivimos, las etapas que se viven en el mismo y cómo nuestra mentalidad permite o no que nosotros lo tomemos como un aprendizaje de crecimiento o como un fracaso que es lo que queríamos plantear hoy. Pero cómo nosotros llegamos a ese fracaso, ¿cuáles son esos factores? Factores son muchos, cada una de las relaciones nosotros no podemos individualizar ni no sería correcto que en este momento nosotros digamos, ok, la causa es esto, sí, hay un porcentaje alto, sobre todo se ha estudiado mucho de que la infidelidad es una de las primeras causas, hasta un 47% a nivel mundial de la separación en una relación, pero si nosotros vamos un poquito más atrás, ¿qué lleva a que una persona sea infiel? Hombre y mujer, ¿verdad? Porque ahora pues tenemos que saber de que el índice de lo mismo pues en los géneros siempre va en incremento. Bueno, pero también doctora, estamos hablando sobre cuando finaliza un matrimonio, no necesariamente, sí digamos que es una batalla perdida o tal vez un fracaso, pero no tiene que significar esa finalización del matrimonio, el fracaso total en nuestras vidas, así podemos levantarnos de esa caída, digamos. Por supuesto, si nosotros miráramos para una manera bien práctica nuestro matrimonio como una empresa podríamos decir y hay socios y los socios es el hombre y la mujer de la relación, tenés que saber que al final la administración de la misma está a cargo de los dos y ambos contribuyen de cierta manera a que esto sea fructífero y productiva o que no, que simple y sencillamente llegue a pique. Entonces, analizar de una manera muy, muy realista, sobre todo asumiendo las responsabilidades que nos corresponden a cada uno dentro de la relación y no victimizándonos porque eso no nos va a ayudar a salir de este proceso, como te digo, adaptativo, emocional porque al final es una serie de mecanismos fisiológicos, cognitivos, emocionales que se desencadenan sobre todo en la mujer. Hoy lo estamos abordando desde el punto de vista nuestro porque siempre lo hemos dicho, nosotros somos más frágiles, emocionales, somos como la parte entre el hombre y la mujer y la creación, la dulzura, nosotros somos el amor, encarnamos el amor, eso tenemos que estar claro, el hombre es más duro, es la fortaleza, es la parte obviamente pues el masculino y ellos son como un poco más, menos sensibles en este aspecto y si es un fracaso podríamos decir que sí, claro, por supuesto, pero un fracaso enfocado a esa relación, a esa parte de nuestra vida, que es lo que sucede, que nosotros venimos y mentalmente empezamos a tener pensamientos que nosotros ni siquiera sabemos qué repercusión tiene en nuestro subconsciente y en nuestra salud, doctora, sobre todo. Y en nuestra salud, entonces venimos a creer que somos incapaces de continuar en el resto de las áreas que tenemos. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos que, como te digo, analizar cada uno de los puntos que tanta dependencia tenemos de nuestra pareja, sobre todo en lo económico, en nuestra sociedad nicaragüense, lo sabemos, y que si yo puedo o no hacer frente a hijos que quedaron, a yo valerme por mí misma, a poder ser el sustento de un hogar y muchas veces creemos que no somos capaces. Doctora, y es que muchas personas que nos están viendo en este momento, muchas mujeres, este segmento es dedicado para las mujeres, de mujeres para mujeres, muchas de las que nos están viendo están viviendo esta situación, pero realmente hay que darse cuenta que, como decía usted, finaliza el matrimonio, fracasó la relación, pero no significa que todos los aspectos de nuestra vida vayan a estar mal por esa relación terminada o por ese matrimonio terminado. Exactamente, y volviendo al amor, porque al final es lo más importante, lo que te va a ayudar a salir de esa situación en la que te encontrás, es que tenés que darte cuenta de que qué es lo primero que pasa, o sea, vos te sentís drenada completamente, toda tu estima, y ese fracaso como mujer te hace sentir insuficiente. Creo que es la primera situación, como te digo, muchas de las relaciones fracasan por una tercera persona, que llegó como a ser la gotita que derrama el vaso, porque muchas veces las relaciones ya tienen problemas de comunicación, de todas las áreas que puedan ser. Ya vienen alastrando varias situaciones que hacen que puedan finalizar. Exacto, y permitimos, pues abrimos la puertecita para la entrada de que una tercera persona sea la solución a ese problema. En la salida de esta fe como dice. Exactamente, pero esa tercera persona es solo la consecuencia de los problemas que tenés como pareja. Doctora, pero qué pasa también cuando el matrimonio fracasó por abusos, abuso físico, o sea, tenemos que estar ahí, aunque nos esté golpeando, estar aguantándole tanto, o aguantarles otro tipo de cosas. Ahora, recordemos de que hay algo muy, muy importante, que es culturalmente hablando, y tu religión, y todos los paradigmas, y toda tu mentalidad que tenés como individuo, cada uno personal, siempre al final tiene que ver con esto, porque se nos ha inculcado de que el matrimonio es para siempre, y sobre todo en las mujeres, como que vas a tener una única pareja sexual si lo vemos desde este punto, y si no sos una, cualquiera. Entonces vas con otro, vas con otro, entonces estamos mentalizadas a que... ¿Qué dirá la gente? Exacto, que tenés que soportar, porque es que va a ser... Tu familia te va a ver mal, tus hijos, todo mundo. Entonces, ¿qué pasa? Nos exponemos a situaciones de abuso, donde el amor ya no es sano. Creo que nosotros tenemos que llegar a tratar de solucionar o de rescatar esa empresa que les digo, hasta donde lo permita el estar sano, de ambas partes, de ambas partes. Pero tenemos que ver que hay muchas situaciones de que hay trastorno psicológico, de dependencias a drogas, por ejemplo, de patrones muy, muy duros que vienen sobre todo en el hombre y que vuelven a un hombre abusivo, completamente irrespetuoso, al grado de poner en riesgo tu vida. Entonces, ¿va a ser un fracaso? No es un fracaso, salir viva de esa relación va a ser un triunfo también. ¿Cuántas mujeres, cuántos femicidios hay hoy en día? Y el poderte liberar y decir, no más golpe, yo creo que más bien va a ser como una batalla ganada en las mujeres. Ahora, ¿qué es lo otro importante que tenemos que tomar en cuenta en una relación de matrimonio? ¿Cuánto es lo que estamos dando nosotros? Porque yo le decía a Samantha antes de cámara, a veces, ¿qué sucede con nosotras como mujeres? Nos entregamos de tal manera como desbocados, si lo quieren llamar así, de que a la hora de volver y de como dividir y decir, ya no, esto no funciona, vos decís, wow, o sea, lo di todo, me entregué 200% y no recibí nada a cambio. ¿Por qué esperamos que sea algo recíproco cuando no debe de ser así? O sea, no da esto obligado a que yo te doy 5 cordobas y voy a recibir 5 también. No es así en las relaciones. Y he visto casos, doctora, disculpe que le interrumpa, de que ha habido mujeres, en este caso, de que se casan, se divorcian, se vuelven a casar, se vuelven a divorciar. O sea, ¿por qué llegan a ese punto? Porque no han solucionado. Nosotros, como te digo, al final tenemos que buscar ser bastantes maduros en nuestra vida, asumir responsabilidades y decir, ok, ¿qué en mí hace que yo repita estos patrones? ¿Qué filtro o de qué manera yo estoy eligiendo a mi pareja? Porque al final yo les digo, o sea, nadie te obliga a casarte. Nadie te obliga a estar o a elegir a este tipo de hombre, que se yo, posesivo, celoso, infiel, que maltrata. Entonces, no digas por qué a mí me pasa esto. O sea, ¿qué hice yo para que en la siguiente relación que yo tengo no volver a repetir ese tipo de, como dicen en TikTok, esas banderitas que me avisan de que va a volver a suceder lo mismo? Entonces, yo tengo que buscar cómo en ese duelo y en ese proceso de las etapas que vivo, también buscar ayuda que me permita a mí encontrar cuáles fueron las causas en mí que provocaron o que sumaron a que se diera ese fracaso que estamos teniendo para no volver a fracasar. ¿Tú, para recomendaciones de salud para las personas que ya han finalizado un matrimonio y que piensan de que fracasaron completamente en su vida? Bueno, siempre buscar actividades que te ayuden a reencontrarte con vos misma. Esto es muy importante. Muchas veces cuando nosotros estamos en un estado depresivo, que es una de las etapas en las que nos encontramos en el duelo, perdemos completamente el ánimo, el deseo de cuidarnos a nosotras mismas, incluyendo eso hasta, por ejemplo, nuestra dieta. Entonces, es importante que nosotros busquemos válvulas de escape, pero sanas, por ejemplo, el ejercicio, alimentación, rodearnos de personas que sumen a nosotros y que nos ayuden a cambiar esas palabritas que estamos diciéndonos en nuestra mente de que soy fracasada, no voy a poder, sino que nos ayuden a que podamos encontrar ese proceso de una manera, pero sana, como les digo, para poder superarlo y prepararme para una nueva relación. No creer de que ya fracasé, se acabó mi vida, nunca más voy a ser feliz, no merezco nada. El mundo me cayó encima. Exactamente. Y creernos de verdad de que todo es posible, que nosotros son solamente etapas que tenemos que pasar, tener paciencia con nosotros mismos y quitar de un lado la culpa, sobre todo eso, aceptarlo, decir, ok, bueno, pasó esto. Que no me vuelva a pasar. No va a volver a pasar, voy a hacer algo en pro de que esto no suceda, pero culpabilidad afuera y buscar ayuda profesional siempre, de todo tipo que sea necesario, para que no minimicemos las cosas. Permitamos de que las personas que están pasando por esto tampoco digamos, mira, ¿y qué te pasa? Por eso no llores, porque cada uno de nosotros sabemos el dolor que llevamos dentro y no negarnos a vivir cada uno de los procesos que tenemos que hacer, pero acompañados. No tenemos que quedarnos solas. Este tema va para tanto, doctora. Queremos que nos comente, bueno, primeramente agradecerle por habernos acompañado el día de hoy en este segmento de Código Femenino y que nos comente sus números de contacto y dónde están ubicados. Claro que sí, doctora Abra Medrano, siempre para ayuda, acompañarlos en estas situaciones, como les digo, las manifestaciones físicas que ustedes pueden tener del área ginecológica vienen con un trasfondo como este, puede ser por cualquier tipo de duelo y pues pueden encontrarme también en mis redes como doctora Abra Medrano o al 8216-9547 para poderles atender. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, acompañándonos todos los martes en Código Femenino. Nosotros hemos llegado al final de esta entrevista. Sara Flores y Daryl ya están más que listos en el segmento de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!